Johan Murillo, un voleibolista con un gran presente, pero que tuvo que pasar por otras prácticas para lograrlo, nos cuenta su historia en CNS Noticias. En algunas ocasiones para encontrar lo que verdaderamente se ama y saber para qué es bueno, se requiere tiempo y una que otra experiencia para comenzar a hacer lo que a uno le gusta y poder triunfar. Esto es lo que Johan Murillo ha aprendido en su corta carrera. Pues yo más que todo fui probando otros deportes, estuve en fútbol, estuve en lo que fue natación, taekwondo, pero o sea, me uní más que todo por mi hermano, porque mi hermano sí comenzó con el voleibol y pues mi hermano me invitó, así que pues yo fui a intentar y cuando intenté pues como que me gustó la dinámica que era como más diferente porque ya todos éramos como totalmente un equipo que todavía vamos a hacer prácticamente las mismas funciones y que se notaba como que si uno trabaja en equipo puede ser más que cuando uno trabaja solo. Y pues sí, más que todo fue por eso, por gracias a mi hermano y pues que cuando me metí me quedó gustando como la dinámica de juego. Sin duda que el haber pasado por otros deportes a Johan le sirvió para destacarse en lo que hoy en día practica, que es el voleibol. Y no solamente es algo de pasatiempo, Johan ya tiene una buena trayectoria y un futuro para el cual ya está trabajando. Pues yo normalmente comencé en lo que es Bucala Grande, porque es allá donde yo vivo y pues después de allá pues me invitó a lo que fue pues a estar acá con el equipo de ellos para estar en los superates y estar en la selección de tu lado. Después de ahí pasé a lo que es hacer selección Valle, ya llevo tres años estando con ellos y ahora en este momento estoy en la trayectoria de Precolombia. ¿Piensa llegar a los Juegos Olímpicos? Si todo me lo permite, si va a esforzarme mucho para llegar a ese estado. Lo más importante según este joven deportista es que cuenta con la ayuda y el respaldo de su familia y el gran aprendizaje que la vida le ha dejado.